¡Es que los ritmos seguían! Última vez, tú te me vas y no lo puedo aceptar Y yo sé que también tuve que partir para no ver el año que me hiciste mujer Siempre es lo mismo, relaciones de meses Esta historia ya la vivimos varias veces Terminamos, volvemos, terminamos, volvemos Mentiras de siempre que ambos ya nunca nos las creemos Nada es distinto, todo sigue igual Nos vemos y a veces nos tratamos bien y en otras malos Todos somos malos para nuestra salud Hemos vuelto tanto que esto parece un déjà vu Eres una chica que le sobra la belleza Allá afuera somos la pareja que siempre regresa Nos miran bonitos y nos ven en una foto Ellos saben que somos el uno para el otro Sé que fallé por aceptarte y otra vez Y aún es, y aún es, y yo sé que fallé por aceptarte y otra vez Y aún es, y aún es Y yo sé que fallé por aceptarte y otra vez Y aún es, y yo sé que fallé por aceptarte y otra vez Y aún es, y aún es, y aún es, y aún es Ambos nos equivocamos pero lo intentamos Una, dos, tres, cuatro veces porque en verdad nos amamos Nos necesitamos mucho para poder ser felices A pesar de todas las peleas y los días grises En los días fríos necesito tus abrazos A pesar de que nos hayamos destrozado en pedazos Entiende que tú eres parte importante de mí Te necesito conmigo para poder ser feliz Y yo sé que fallé por aceptarte y otra vez Y aún es, y yo sé que fallé por aceptarte y otra vez Y aún es, y yo sé que fallé por aceptarte y otra vez